generosidad era un maestro con fama de santidad y sobre todo de generosidad iba un día paseando por el jardín de su anfitrión cuando observó que un criado recibió un plato con su ración de comida diaria y un trozo de pan un perro que usmeaba por allí se aproximó al criado y éste le dio un pedazo de pan el animal se lo comió con avidez y a continuación el hombre le dio toda la comida que había en su plato y que era su ración de alimento para toda la jornada el maestro se acercó al criado y le preguntó cuál es tu ración diaria la que le he dado al perro señor respondió y por qué en lugar de dárselo al perro no te lo has comido tú porque este animal ha venido de fuera y como hay que ser hospitalario con el visitante he pensado que tendría hambre y le he dado el pan el maestro volvió a preguntar y por qué el plato de comida el criado repuso muy simple porque tenía más hambre desde ese día el maestro le pidió a todo el mundo que nunca volvieran a concederle a él el título de generoso reflexión la más bella y fecunda expresión de generosidad no es dar de lo que te sobra sino incluso de lo que te falta todas las desigualdades de este mundo desaparecerían de haber generosidad y esta parte de la genuina compasión y la benevolencia y esta parte de la genuina compasión y la benevolencia mi entrañable y admirado amigo el venerable ni anapoca tera al que entrevisté varias veces en su ermita cerca de candy en sri lanka escribía el mundo sufre pero la mayoría de las personas tienen los ojos y los oídos cerrados no ven la corriente incesante de lágrimas que fluyen durante toda la vida no oyen los gritos de dolor que constantemente saturan el mundo sus propias minúsculas penas y alegrías nublan su vista y ensordecen sus oídos debido a su egoísmo sus corazones se han vuelto duros y correosos y siendo así como podrían conmoverse ante una meta más alta de qué manera podrán darse cuenta de que la única forma de liberarse del sufrimiento es liberándose de su egoísmo muchas personas son tan ávidas que ni siquiera dan un minuto de su tiempo y no son capaces de compartir absolutamente nada son egoístas y ávidas y se pierden así el disfrute y la oportunidad de dar y compartir el que da es el que de acuerdo con los antiguos sabios orientales debería estar agradecido por la ocasión que se le ha presentado de poder desarrollar su compasión y abrir su corazón dando una mente guiada por la avidez condicionará palabras y actos y los ceñirá con la fea y miserable actitud de la avaricia pero una mente orientada por la generosidad esmaltará de benevolencia y ternura los actos verbales y corporales y